¿Quién es ese? ¡Temten! ¿Pero cómo estamos, surfistas jugones? Hemos llegado a la parte de nuestra aventura por Denis, donde ya tenemos la tabla de surf de Sofía, y estamos explorando el río Silaró, los lagos y las profundidades de la Cueva Aquamarina. La semana pasada tuvisteis la guía de los Temps 60 y 61, ambos de tipo agua, y se vienen varias de este tipo seguidos en el canal, para terminar de cerrar todas las especies de la primera isla del juego. Así que ponte el neopreno, haz una visita al acuario de la reina del mar, y agarra tu tabla, que nos vamos a pillar las olas, y descubrir los poderosísimos Temps de agua restantes. La guía de hoy puede que os dé hambre, o os reviva traumas del calamar gigante que ataca el Nautilus, el submarino en 20.000 leguas de viaje submarino. Kalazu es el Temp 127, monotipo agua, nativo de Denis, donde aparece de los niveles 13 al 22, y de Tugma, donde se encuentra del 28 al 33. Su evolución Kalabis, a la que evoluciona tras 18 niveles, número 128, es uno de mis Temps preferidos, que los que lleváis más tiempo en la jugoneta, sabéis que su segundo tipo es mi favorito. Se puede capturar en las dos mismas islas, pero en Denis solo en el acuario, del 15 al 20, y en Tugma, del 30 al 35. El calamar gigante impone mucho más, con sus tipos agua y tóxico, este último protegiendo al agua de su debilidad contra naturaleza, creando un combo defensivo buenísimo. Por el lado acuático, solo es débil a eléctrico, y por el tóxico, aviento, de los ataques que recibe por dos. Resiste a los tipos tierra y fuego, que le hacen la mitad, menos cuando lo pinchas y lo haces a la plancha. Y el tipo agua, le hace cosquillas con un cuarto. Antes de hablar de sus estadísticas, voy a mencionar sus dos rasgos, porque uno afecta sus resistencias. Piel tóxica le aplica dos turnos de envenenamiento a cualquier atacante, con que no sea tipo tóxico, que como todos sabemos, estos no se pueden envenenar, que le golpea con una técnica física. Mucoso, por otra parte, reduce un 30% el daño recibido de los movimientos eléctricos y tóxicos, y le protege de poder ser enfriado, congelado y quemado. En sus estadísticas, Calabish brilla por su defensa física con 100 puntacos, seguido de sus puntos de salud en 82 y ataque físico de 75. El ataque especial no se queda tan atrás, con 65, y ya si es verdad que su defensa especial y sobre todo su estamina y velocidad son un poco penosas. Pero no te preocupes, Jugón, que en este vídeo vamos a ver cómo remediar esta situación. Llegamos a la parte del vídeo donde os recordamos los mejores movimientos de los 18 disponibles para el Kraken. Si te está molando el vídeo, su formato y quieres más vídeos, dale a like, suscríbete a Planeta Jugones, donde traemos todo tipo de vídeos de Temtem y Pokémon, y quédate hasta el final, donde te dejamos una lista con todas las guías que llevamos creadas para Jugones como tú, y subimos todos los martes. Sin más preámbulo, primero vamos a destacar el top de técnicas que aprende por nivel, segundo las enseñables y tercero por crianza. Debido a su 75 en ataque físico y su 65 en especial, y que solo tiene 4 movimientos de este segundo tipo, creemos que Calabish debe enfocarse en su fortaleza, que es su lado físico. Por eso nos recomendamos Hoja Acuática, su única técnica de alta prioridad, que acaba de recibir un buen bufo en 1.2, pero Cala, siendo tan lento, ni con alta prioridad atacará antes que muchos rivales con menos prío, al esto basarse en multiplicar la velocidad del Tem. Aún así la mencionamos, al ser la única técnica de agua de turno 1. Si por alguna razón te decantas por hacer tu calamardo de tipo especial, la única técnica de tóxico es Pringue Putrefacto, y de agua tienes Acuachorro y Tsunami. Pasando ya a los movimientos que aprende de forma natural de tipo físico, tenemos Estrangular a nivel 8, que puede ser una gran opción para descansar y recuperar la poca estamina que tiene Calabish. Solo causa 35, pero atrapa a un rival de forma que ambos os quedaréis exhaustos el próximo turno, sin poder moveros. Acuapiedra causa 80 de daño físico, por 20 de energía y un turno de espera. Con Sinergia de Tierra, el golpe asciende a 104. Continuamos con Inundación, porque también tiene Sinergia de Tierra. Por 66 de maná y un turno de hold, baja 2 niveles la velocidad del rival. Con Sinergia, cuesta 4 menos ejecutarlo y la velocidad de ambos rivales cae por 3. Tinta Tóxica es la técnica venenosa por excelencia de Calabish, aplicando 2 turnos de envenenado además de causar 65 de daño, por únicamente 18 de estamina. No tiene turnos de espera, así que ponte a escupir Tinta desde el minuto 1. Tortazo Humillante le viene muy bien al arsenal de Calabish, pues baja la defensa rival en 1, además de que han subido el daño en 1.2 a 97, perfecto para una técnica de turno 1 que cuesta 23 de estamina. Propulsor Acuático tiene 2 turnos de espera, pero a cambio solo pide 18 de energía para lanzar un proyectil de agua de 110 de poder. En técnicas enseñables hay dos remarcables. Tajo Descomunal de 150 de power, de tipo normal, por lo que no tendrá stab, y pide 33 de maná y un turno de carga. Colada, con Sinergia Eléctrica, tiene 2 turnos de espera, por lo que sería una alternativa a Propulsor Acuático. Por 17 de estamina hace 100 de daño, 1 de estamina menos y 10 de daño menos que la alternativa, pero con Sinergia el usuario recupera un 10% de la vida. Y cuidado, al objetivo de este movimiento se le limpiarán todos los estados, así que cuidado con no quitarle al rival el veneno que le acabas de aplicar. Entre sus 3 movimientos huevo, solo hacemos hincapié en Estalactita Helada, de tipo agua, hace 82 de puro pincho de hielo, por 26 de estamina y un turno de carga. Sus otras dos técnicas crianza son inferiores a alternativas ya mencionadas. Como acostumbramos en nuestra lista de guías de todos los temps para jugones, os traemos dos builds. Una sacada de tortenicegarden.com, creada por jugadores de alto rango de cara al competitivo, y otra creada por Speedy, para el PvE o Historia. Los profesionales se decantan por tinta tóxica para abrir, aplicando dos turnos de envenenamiento a casi cualquier rival, que como sabéis a la larga es un 25% menos de vida, o Tortazo Humillante, para bajar las defensas haciendo el futuro trabajo del calamar más sencillo. Solo tienen acceso a agua en el tercer turno con Propulsor Acuático, y cubren sus carencias de estamina con Estrangular, para descansar un turno a la vez que impide que el rival pueda jugar. En cuanto a los pees, lo primero es subirle la estamina a 61, suben al max su vida, y el resto de puntos van destinados a la defensa especial para cubrir su flaqueza. Desde Planeta Jugones recomendamos hacer lo mismo, pero tal vez reducirle la defensa especial y subirle un poco al ataque físico. Al fin y al cabo, Calavis va a funcionar como un muro y subirle la defensa, y la vida es prioritario, pero para la historia podéis jugar con vuestro spread en defensa especial y ataque. En cuanto a ataques, hemos diseñado dos posibilidades, una que explota sus sinergias de tierra y otra la sinergia eléctrica, que brinda la oportunidad de curarse. Así veis que otros movimientos merecen la pena, aparte de los cuatro mencionados en TG. Tinta tóxica es inamovible y Tortazo Humillante asiste mucho a Calavis, bajando las defensas para que luego pueda golpear más fuerte con esos tentáculos. En cuanto a objetos, los expertos recomiendan vial reactivo, pero este ha recibido un debufo importante, neutralizándole dos turnos en vez de tres, y curándole un 8% en vez de un 15 en 1.2, por lo que seguirá siendo viable, pero Speedy también quiere que contemples abrigo, para protegerle de su debilidad al viento, para rayos, contra el eléctrico, pero para esto tengo otra cosa jugón, atento. Y mi fab, barra nutritiva, para ir curándote con cada golpe, o ya que estamos, kit de primeros auxilios, que Calavis tiene muchos PS, por lo que recuperar un 25% no es ninguna tontería. Como compañeros, personalmente recomiendo a Raignet, que atrae las técnicas singulares eléctricas con su pasiva, y por tanto protege a Calavis del eléctrico como volador, y tiene jab perfecto para bajarle las defensas en dos estados a los rivales. Los profesionales recomiendan Turok, para la sinergia de tierra y para meterlo por Calavis cuando sepas que te van a lanzar algo de viento. Los pros ponen a Calavis en la B en la tierlis competitiva. Coincidencia que crack y kraken se parezcan tanto, no lo creo jugones. Muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí, esperamos que esta guía del terror de las profundidades te haya molado y hayas aprendido aún más. Si es así, dale like, suscríbete y dale a la campanita si quieres más contenido de Tentem y que continuemos con nuestras guías de todos los themes del juego. Te recuerdo que nos puedes encontrar streameando en Twitch lunes y miércoles noche, 21.30 hora española, y sábados por la mañana. Síguenos en Twitter y TikTok y nos vemos el martes que viene en la siguiente guía o en el próximo video stream. Que sigas jugando, surfeando y disfrutando jugón. Speedy, out. No Chingo No 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 No